Bien amigos, hoy vamos a hacer un trocito de hierro sobre el proyecto anterior, un taburete. Vamos a hacer una especie de logotipo que con el fuego lo vamos a quemar y vamos a poder marcar la madera, vamos a poder marcar por ejemplo la parte de abajo del sientor para dar un toque personal a nuestras piezas. ¡Vamos a ello! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!